1-800-831-3913 o local 61-275-36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y como siempre, nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Tengo en la línea ya a Edén Gómez. Buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario, informarles que bueno, a nivel nacional el sureste de México ha destacado lamentablemente en un tema considerable como es la donación de órganos y es que, pues bueno, la cultura de donación en Chiapas como en distintos estados del sureste ha sido bastante baja en este sentido, Beatriz Arate Gutiérrez, médico urgenciólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social y la donación de órganos en Chiapas como en todo el sureste es completamente bajo en su comparación del centro y también del norte del país. Refirió que lamentablemente esto se debe a las distintas situaciones de cultura, religión y creencias. Esto pues ha marcado la pauta para que incluso no se tenga un padrón, un padrón el cual pues bueno, refiera sobre pues estas personas que desean donar algún tipo de órgano. Bueno, aseguró que pues bueno, no se ha destacado a Chiapas como uno de los estados con mayor pues bueno, donación de órganos y tampoco pues bueno, con la intervención de los mismos y es que dijo los más comunes, los que se llevan a cabo son de riñón y de hígado, también de retina en este mismo contexto. Aseguró que sí, afortunadamente tiene la infraestructura, pero lamentablemente la cuestión de la cultura de la misma sociedad es bastante baja. De esta forma catalogó como al sureste mexicano, como nulo en la cuestión de donación de órganos. La información que se ha logrado establecer una y el auge que se le ha dado ha sido demasiado escaso debido a que abarcan muchos planos, muchas sociedades a veces no lo logran entender pero no lo logran amplificar, tener un criterio mucho más abierto en cuanto a lo que es este tema, la donación. Ahora, en Chiapas, en Chiapas es muy nula. Muy pocos saben en sí que es un trasplante que es una donación de órganos en las cuales no solamente puede ser de forma cadavérica, sino también puede ser de forma de persona a persona. También puede ser de animal a persona prácticamente, pero ya estos ya son más a nivel institucional los que se manejan. Aquí me informe. Muy buena tarde. Gracias, gracias, Edén. Doña Gloria. Armando, a mí me gustaría hacer un comentario con relación ya no a la donación, sino a los candidatos a donar órganos. Veo usted, yo no sé si en estas vacaciones le tocó ir a usted detrás de alguna pick-up o detrás de algún camioncito en donde van regularmente personas adelante en la cabina y atrás una serie de gente sin ninguna protección. Todas estas personas son exactamente candidatos a donar órganos porque realmente en un accidente los primeros que salen volando son ellos y todos mueren cerebralmente. Entonces, esos son candidatos a ser realmente óptimos donantes de órganos. Por favor, si usted quiere donar sus órganos, siga viajando de esta manera. Si quiere tener cuidado, por favor, viaje decentemente. Sí. Bueno, muchas gracias, Doña Gloria, por este consejo. Vamos con el reporte que tiene Silvano Bautista. Auditorio del Chepa Ciudadio, muy buenas tardes. También cabina un saludo, como siempre, el presidente municipal de Acala, Dagoberto Santiago Román Flores, fue acusado de haber mandado agredir a un joven de apenas dieciséis años de nombre de Marco Antonio Vladimir Pérez Chávez, Lorena Chávez Interiano, quien es activista y abogada y activista en este municipio, allá en Acala, y al mismo tiempo madre del menor agredido. Pero relató que ayer por la tarde, un sujeto no identificado perpetró la agresión en contra de su menor hijo. Detalló que al momento de ser detenido por los mismos habitantes de Acala, por los mismos habitantes de la colonia, es decir, los vecinos del joven agredido, este únicamente alcanzó a asegurar que él únicamente obedecía a instrucciones del alcalde Dagoberto Santiago Román Flores. Cabe señalar que Lorena Chávez Interiano, y vieja madre del menor agredido, es también la abogada defensora que lleva el caso de los familiares de José Rolano Pérez de la Cruz, quien fuera detenido por la Policía Municipal, y posteriormente, horas después de su intervención, fuera localizado sin vida al interior de los separos de la cárcel municipal, por lo que en este sentido, la madre del Estado considera que esta situación, que esta agresión, obedece al trabajo legal que se realiza para exigir castigo al alcalde de ese lugar. Sí, a pasar el día yo, Silvano Valdí. Muchas gracias, muchas gracias Silvano, y pues sí, realmente el alcalde de Acala, repudiado por todo su pueblo, ahora sí anda desquitando con este joven de 16 años, no se vale, no se vale. Bueno, vamos con el reporte de Pepe Salazar. Hola, qué tal, buenas tardes, auditorio de Chiapas, a día de hoy para informarles que en Chiapas, más de 5.483 personas físicas y morales, que desde 2009 perdieron sus derechos sobre las concesiones y asignaciones de agua nacional, que por normativo debieron ser drogadas, serán beneficiadas mediante un decreto que otorga facilidades más administrativas, cuyo efecto inicia con su publicación en el diario oficial, de pasado 7 de abril, al respecto, Gerardo Mujer Espinosa, directa del administrativo del Conagua, dijo que con la pérdida de los derechos del sector más afectado agrícola, pues representaba el 35%, debido a las localidades del sector pecuario y doméstico público urbano. Bueno, con este decreto emitido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues las personas que ya habían perdido la concesión por no renovarla, esto de acuerdo a las reglas de operación, bueno, se verán beneficiadas y podrán ya conservarla. Para aquellas personas que se excederan de este año para el 2015, pues se le aplicarán a las asignaciones económicas y administrativas, y de acuerdo al costo de las sanciones, serán superiores a 90 mil pesos, o la clausura del aprovechamiento. El costo del trámite para quienes no pagan el uso del agua, si realizan pues este trámite, que los ha beneficiado, son de 3 mil 188 pesos. Dicho decreto, fue utilizado por el presidente de la República el pasado 26 de mayo, y se publicó en el diario oficial de la Federación el pasado 7 de abril, cuya vigente inicia un día después, otorgando como plazo, para que esas personas se realicen y no pierdan los derechos del agua hasta el 31 de diciembre. Esa es la información hasta el momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por esta información. Vamos con el reporte de Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas a diario. Para informarles que habitantes de Berro Sábal denunciaron que existen irregularidades en el servicio de agua potable. Al respecto, Alfredo del Capio, bombero encargado de repartir el agua en el barrio Juan Sabini, comentó que desde hace cinco meses que las diversas colonias de este municipio no cuentan con el vital líquido, ya que no se le dio el mantenimiento adecuado a muchas de las bombas. En ese sentido, dijeron que no existían los recursos necesarios por parte de la Presidencia Municipal y del presidente, el presidente Álvarez Cepeda Valencia. Se negó siempre a dar una solución para que estas bombas fueran reparadas, por lo que los pobladores se quejan acerca de este problema tan grave, ya que muchos piperos están haciendo su agosto, vendiendo el agua en 350 y 400 pesos. Al respecto, también nos dimos la tarea de visitar a diferentes habitantes. Y en este sentido, Francisco Ponce, habitante de Berro Sábal, comentó que muchas veces es complicado comprar una pipa, por lo que se tiene que buscar a personas que tengan pozos para pedirles que les vendan por cubetas de 20 litros, tienen un costo de 10 pesos. A este momento es mi reporte para Chiapas a Diario, Adriana Fernández. Gracias, Adriana. Vamos con el reporte de Perlitas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con agrado al auditorio de Chiapas a Diario y a quienes hoy se encuentran en cabina. Y bueno, pues permítanme comentarles que mantiene la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción una buena expectativa ante los proyectos y programas venideros en donde confían en lograr una benéfica participación en los ramos tanto estatales como federal, mientras que en el ámbito gremial cuentan con el apoyo del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción mediante el cual se mantienen los constructores chiapanecos a la vanguardia en su rama de especialidad. De esto, según lo dio a conocer Erick Enrique Aguilar Gómez, presidente de la delegación CEMIC en Chiapas. En mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaca. Muchas gracias, muchas gracias Perlita por esta información. Vamos con el reporte que tiene Francisco Mendoza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la mesa de redacción de Chiapas a Diario. Bien, le comento rápidamente que son aproximadamente nueve los incendios forestales que se han presentado en lo que son las inmediaciones del parque Cañones y Minero y algunos más en el interior. Uno de ellos se presentó precisamente la semana pasada en donde las afectaciones fueron de aproximadamente 38.5 hectáreas. Esto lo dio a conocer el subdirector de este parque nacional, el biólogo Pedro Hernández, el cual comentó que se han tenido trabajos con las brigadas, tanto internas como externas para el monitoreo constante para evitar estos incendios. Desafortunadamente, de los nueve incendios que se han presentado, cuatro han sido provocados por la quema de basura de las personas que viven en las inmediaciones del parque. Desafortunadamente, ellos tienen la cuestión de la recolección de basura, no la aplican y es por ello que las queman. La situación es que las brasas se han ido hasta la parte de arriba de este parque nacional y han provocado esta situación. Los otros números se han dado en cuestiones naturales por cuestiones de caza y otros más en la zona de San Fernando. Bueno, pues hasta aquí la información. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias Francisco Javier y de esta manera terminamos nuestros reportes locales. Muchas gracias don Armando, doña Gloria. Pues este día lo que más nos va a preocupar es que siga aumentando el desempleo porque eso sí va a terminar afectando seriamente a la estabilidad de la vida familiar, la economía de las poblaciones y bueno, pues estarán todos ahí con problemas muy serios por faltas de ingreso, estábamos comentando el número de egresados de universidad, la clase media, la gente que está dedicada a lo que puede con tal de tener un ingreso y otra que está desesperada de más de seis meses o un año que no consigue un empleo. Bueno, pues son cosas que nos van a preocupar ahora terminando estos días que son días todavía de vacaciones para instituciones públicas o para escuelas y vamos a reactivarnos pues para ver qué es lo que va a pasar. Ojalá que la burbuja esa inmobiliaria no termine afectando también la economía porque eso sí nos va a pegar a todo. Pero aquí hay mucha obra en Chiapas. Sí, hay mucha obra pero no, bueno, ojalá que, porque en Chiapas tenemos la particularidad de que vivimos del presupuesto y de la inversión pública, no tenemos otra opción, el dinero pues se la llevan las grandes tiendas y no queda ese dinero, no queda en Chiapas. Pero en fin, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias por el favor de su atención, los esperamos el día de mañana, muy buenas tardes y buen provecho.